No reniegues así de la vida No la culpes de haber fracasado Como quieres que el astro del día Como quieres que el astro del día De su luz en un cuarto cerrado Le cerraste la puerta a las penas Nada más por absurdos temores Sin mirar que al dejarlas afuera Dejaste con ellas tantas ilusiones Sin mirar que al dejarlas afuera Dejaste con ellas tus sueños de amores Ese orgullo tan mal entendido Es quizá de tus males la causa No es posible que estés tan herida No es posible que estés tan herida Por detalles que no valen nada Deja todo y empieza de nuevo No te importe que aquella te olvide Ya después cuando goce lo bueno Podrás olvidar tu pasado tan triste Ya después cuando goce lo bueno No podrás olvidar que ni tú la quisiste No te importe que mi amor No te importe que mi amor No te importe que mi amor